Nueva remodelación de Prestige Casino. Como varios de nosotros sabemos, Villamil está operando algunos casinos de Playtech como el Casino Prestige que es de los pioneros de Playtech, este es uno de los casinos más conocidos, pero en los últimos tiempos este casino ha ido perdiendo prestigio, por esta razón se tomó la decisión de remodelar el casino, uno de los aspectos que más se cuidarán serán los aspectos gráficos, y también se trabajarán una serie de nuevas promociones que llamen. La atención de una gran cantidad de personas, al parecer el objetivo de Ill es volver a poner a este casino en lo más alto de los escalafones mundiales en cuanto al sector del juego, nos referimos. En un momento determinado, Prestige Casino estuvo entre los 10 casinos más populares del mundo, así que se espera que se logre recuperar ese prestigio que lo caracterizó en algún momento, la noticia de que esté resurgiendo nos da mucha alegría a todos los que somos seguidores de los casinos online, sin duda este nuevo impulso que está tomando Prestige Casino no será en vano y en relativamente poco tiempo tendremos otra muy buena opción para jugar. El nuevo diseño del casino es fresco y sofisticado por lo que estamos seguros que será todo un éxito ya que gran parte del éxito de un casino radica en el diseño, ya que es en lo primero que se fijan los usuarios, Además si a esto le sumamos, que hay más de 40 juegos diferentes vinculados a un mismo bote progresivo, nos da una idea del tamaño del mismo bote que supera los 4 millones de dólares. Es un hecho que es sólo cosa de tiempo para que este casino esté completamente lleno de jugadores nuevamente, también se anunciaron una gran cantidad de sorpresas de las cuales tendremos que estar a la expectativa para poder saber de qué se trata. Más noticias de Casino en